Está viniendo el líder Max, Max, vos tenes que ir a zonear Te doy rápido y te pedo, te pedo ¿Uno con guard? No, acá tenes, acá atrás Buena, buena, Paul Ojo Lee, ojo Lee Lo tengo cubierto Zonea Nico Paso Lee, paso Lee No le peguen, no le peguen Buena, buena Buenísimo Listo, me voy para cosas, ¿no? Amigo, fue muy bueno el Max zoneada Y... ¡Ah, buen playo instantáneo! Me quedé en el otudo Así lo fue muy bueno Amigo, lo importante es ganarlo, boludo No importa cómo Te meto un básico Y te destrozo la cabeza, ¿no? No le peguen No le peguen No le peguen No le peguen Así que será la diamante Era... Yo se lo voy a Corky No le peguen Uy, vos también le pegás, boludo Amigo, algo vos también pegás, boludo Amigo, a un chiquito le pegaste, boludo Amigo, a un chiquito le pegaste, boludo Vamos, 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 vamos vendí acá Vení, Max Voy con ulti, ¿eh? Vamos acá ¿Le muero? ¿Le cuentan? Bien, bien ¿Entendés? ¿Entendés? ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vete lo jungla, Wiggins! ¡No saques maestría! ¡No hagas nada! No, 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 no ha ganado, no ha ganado Yo ya le acabé mucho, boludo Oh, yo saqué... Ah, igual Es automático, es automático No, 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 no Sí, es automático Yo lo saqué, yo lo desactivé Eso Yo, boludo, pasa que... Es una paja Está complicado, aplica mi configur Va que en Scream Sí, 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 sí ¡Aaah! Bien, bien, bien Jueron bien, muchachos Jueron bien Bien, gracias Amigo, amigo Yo, yo... Amigo Nico, jugaré bien Yo abrazado en la torre Gracias, gracias Ah, bien Sandy estuvo bastante bien también, hermano Sí, bastante bien Yo solo jugué este game Estaba... Ese, boludo Showcaller, boludo Yo estaba... Showcaller, amigo Es puro show, boludo Sí, el Max está en show El show mismo, boludo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Jujuyi Dale, dale, dale Jujuy 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 La muerte acecha sus puertas Jujuy 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 El Malfy no tiene ulti, eh Jujuy O no debería tenerla La agarró recién Si peleamos, peleamos rápida Yo no tengo ulti tampoco Estoy flankeando también Puedo iniciar yo Yo puedo Ah pues si la tenia La agarró recién la Yo estoy low Rápido 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 Uy Bueno el techo que hay Caiza Caiza Bueno Sigamos LULU 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 Mierda Max Comele la colita Uno mas No llego Te voy a matar Max Ay Esta chichado el Max Se lo chicharon Listo Listo Recuperamos bastante No 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 Ah Hiciste Tocaste un boton Bien Pol Si Chococo No puede ser que ahora Te siga Se lo tratan haciendo Ok, necesito que no tengan visión de mi Yo estoy... Puta, que soy bueno, conchetumari ¿Te peguen, Max? Ah, no, sí, 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 voy a seguir Creo que puede No Si, 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 puede, puede, puede Pues un game, hijo de puta Buenísima, buena, Max Comanme el pene Uhhh, que comida Ah, me gusta el gallo No, peles, no, peles, Max Me pelojé esto todo el día, Max Me chico pelotipi Vamos Ooooooooooooooooooooooooooooooo Me saqué el pene Me pegó un tiro del brazo Me pegó un tiro del brazo Así que sepan que básicamente están sin jungla hasta que sea un campeón de verdad, que tenga transformación. Una vez tenga la transformación me convierta. Me transformo en travesti. Además yo no puedo... No, no, ya sé. Max, apurate. Cuidado. Me alejo un toque. Agarro la plantita, déjenme la plantita. Déjenme flanquear a mí. Quiero estar... Dejo un malfight. Cuidado con acercarse mucho, hay un malfight. Yo no puedo acercarme todavía. No, Paul, pero no te acerques a mí. Acá. No, estoy muy lejos del vole. No llego. Caiza, Caiza, Caiza. Bien, 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 bien. Seguimos. Me... No te puedo ayudar. Estoy yendo. ¡Me saqué el pene! Barón. ¡Jos de mil puta! Bien, pues fue bien. Toda la vida, hijo de puta, no puede ayudar. Amigo, Paul se me acerco a mí, boludo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué puedo ayudar? ¿No es Nash? ¿O sí? Sí, 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 sí. No sé. Podemos rusher. Yo llego, yo llego, yo llego. No tengo smite igual, eh. No, a ver. No, entonces no. No, 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 no. Yo te zoneo a los otros dos, Max. Háganlo mierda. ¿Lo maté? Lo yo, se lo yo. Bien, 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 bien. Lo ulti, va. ¿Nos amos? Sí, 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 sí. Nico pujea, estate atento al TP. Pongan un ward. Ahí ya tenemos. No tengo ward. Cuidado, Paul, más adentro del pit, más adentro del pit. Si se pone grave la situación, lo cancelan. Vamo. Bueno. Yo lo salgo. Sí, cancelamos. ¡Mirá! Voy, 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 voy. ¡Uhhh, que soy bueno! Nash, alguien que se vaya a pujear a Paul, vos no tenés de pese. Andá pujeo. ¿Cómo que no tengo de peseo? ¡Me voy! A ver, yo sabía que eras tritana, ¿vale? Y te mandé afuera, igual. Full, 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 full. No deje de pegar. Acá la aproxima. Tengo al jeque acá, ¿no? Dale. Ay, ¿querés morir? ¿Cuánto oro tenés, Paul? Bastante. Millie. Este Drake es de nosotros, sí o sí. Ojo, macho. ¿Descontrol a R? ¿Le contó R? ¿Le contó R? Sí, sí, sí. Para atrás. Y viene Kai sacada, viene Kai sacada. Sí. Bien, 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 bien. Le pegamos y lo sacamos. Sí, sáquenlo. Sí, sáquenlo. El coso, sácalo, sácalo. Sácalo, yo te doy cover. Yo te doy cover. Yo te doy cover. Y, ¿hago magia, gente? No. Ojo más, ¿no? Porque es increíble, eh. Ah, no, 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 no. Yo estoy soñando. ¡Uh, macho! Ojo, macho con eso. Por favor. Se está yendo feca, Max. Sí. Ya está cogido el manx. Bueno, venga a mí. ¡Oh, no! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, no! ¡Ahhh! La verdad es que jarría yo. Fica atento. No puedo caliar porque tengo que hacerlo en un instante. A mí es muy bueno porque me fui dos segundos y ya volví con toda la vida con el match. ¿Qué pasa? Salió Khaiza, ¿eh? ¿Dónde está? Uy, 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 uy. Ya se ha quedado abajo. Yo estoy con la back lane, yo estoy con la back lane. Yo estoy con la back lane con todos garche, están todos cogidos. No ganan boludeces. ¡Uooo! ¡Amado! Mejor Malos de mierda Qué malo que sos Me hicieron doler el pene Amigo, cuando Andrécha murió dos veces Dije esta partida Amigo, es que le di todo Y le dije Morís de vuelta y quiteo Ustedes en algún momento Desconfieron del mejor De 3 febrero Hay tu daño Mirá maestro Está bien, está bien No, no, está bien Calmate 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 Me muero acá Me muero acá Mandar los resultados Mirá que a las 7 es la respuesta Vendrá en la final Mi hermano está jugando en la final Dale gordos Dale gordos que me muero Bueno Mando, mando Gente, gente, gente ¿Están? Sí, sí, sí ¿Santi estás? No responde, boludo Estoy Dale, dale Ah, bueno Estaba meando Estaba meando Bueno, bueno Vamos, vamos, vamos ¿Algún ban? ¿Algo que quieran? ¿Eh? No vale que gané Dale alto Miró Vamos, muchachos Realmente El Miró Que nervioso No sé ustedes Yo sí Yo tengo el corazón a mí No, yo sé que me muero Lo juego final de todo el día Los Quirul Guácala, que gay Que gay No te quedo a mí, ¿qué hago? Sí, piquete vos ¿Mundo? Piquete vos Sí O Garen Lo que sientas ¿Qué sentís, Max? Tienes que coger, Max Tienes que coger Tienes que coger Tienes que denotar Que sos el mejor Ahí está Ahí está Demostra que sos el mejor ¡Pisalo! ¡Pisalo! Ay, es verdad que jugaba eso Nico Yo tengo casa No, pero no puedo jugar casa Encontra que No es mi línea No, no, muy bueno Torneo streameado Y estoy jugando Garen, boludo Paró ¿Qué sientan ustedes, boludo? Yo quiero jugar Jhin Porque Soy yo, boludo Hay que ganar, boludo Nos saludó Valenzuela El intendente de 3 de febrero ¡Ay, Dios mío! Ah Ok Ok Ok, ok, ok ¿Eh? ¿Y por qué es la copa de 3 de febrero? ¿De la municipalidad? ¡Venta! Que cierre el orto, Miro Kuni Que vaya a ver el trim ¿Quién? ¿Y que alguien está poniendo nervioso a mí, boludo? ¿Una Oriana, quizás? ¿Lo ven? Sí Vaneó Oriana Oriana Bueno, basta, Miro Kuni Oriana, Oriana Oriana ¡Qué re nervioso, boludo! Tranqui, tranqui Yo leí todo al revés los nombres, boludo Tipo, lo leí Tengo re mareado, ¿no? ¿Qué? Lissandra Ok Tranqui, tranqui Hay que chilear, muchachos Estamos jugando una partida más Les tenemos que romper el orto Alguien es divertirse Mentira, ¿qué ganar? Me tilteó, me tilteó Me tilteó Es que no podemos ver la partida porque si no es como trampo Ojo, pongo Ahí está Sí, está, persigue No No, 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 no Salí, salí Voy, eh Bien Déjenle la kill a Nico A Nico, Nico Bueno, bueno, bueno Tiramos ahora, Franco Tiramos, buenísimo Bueno, buenísimo Sí, sí, tiran, tiran, tiran Bueno, vuelto, Franco Max, ¿qué haces en mí? Eh, estoy para acá No llego, no, no Le calgo, le calgo, no No, ¿quién es este? El boludo No, cuidado No tiene boludo Creo que los mata Mata a tres Ay, está mi alma No tiene flash No tiene flash No, R creo que ya tiene igual Flash no tenía No, tenía Maten a uno, por favor V, 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 V Estoy lejos Acá, acá, Z Estoy leyendo Seguimos, seguimos, seguimos Agaralo 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 no Bien Ya, 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 ya Rai, Koukin Puyen, 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 yo me lo hago solo Puyo, yo, puyo Puyen, mid, salen la recompensa Lo flé Da igual por todos lados Tienen que conseguirlo a él Si ¿Ya empezaron? Guardo, guardo, guardo ¿A esta vez? No tengo Cuidado, pa atrás, pa atrás, pa atrás Voy, voy, voy Cobera, Nico Estoy acá, Nico Vale Acá Lo voltearon a mí, creo Ay Ay ¿Estoy lleno? Bueno ¡Noooooo! ¡NAY SHORT! No me pegó tanto, a mí, oh, what the fuck No llego, bol Que se me la... Dale Dragon 20, también Yo estaba en modo escudo humano Uno que va a qué, uno que va a qué Nico Vos, que vos podés soñar Después Cuidado, chukako, chukako, chukako No te mueras Ahí está la Té por flashear, bol No, 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 no Terminenlo NAY SHORT, NAY SHORT, NAY SHORT, NAY SHORT Hay que hacerlo muy rápido, ¿no? Porque... Encaro para Drake, ¿ya? Listo Recalen Rápido, 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 rápido Necesitamos, Paul, que le pegues a la torre ¿Ok? Está bajando a la Samira, creo, ¿no? Torre, 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 Paul Torre, estamos nosotros adelante, no tengas miedo Darse de acá, ¿eh? Dale Seguimos en esa, Paul Estoy yendo, Max Tu caco sonía como un pedazo No están todos topo Sí, 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 ustedes tiran Me tengo que ir, Nicole Dale Listo, 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 listo No quiero seguir No quiero seguir No quiero seguir Yo sigo, yo sigo, yo sigo teniendo estos milen acá Cuidado mil, cuidado mil Cuidado el pick up de mil Bien, vengan para top, 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 top Yo tendría que vaquear Bueno, no importa, va Tengo tres canons acá Vi 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 Hola Hay, voy para allá A una torre, a una torre A una torre, a una torre Esto, 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 esto Recuerde este y después tiramos la otra Rápido, rápido sabe Samira Termina, 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 termina Termina, termina, termina Termina, termina, termina phone Pele la cara de la gano mea Pula acá, pula acá, vamos, vamos, dale, 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 bien, 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 vamos, muchacho, vamos, muchacho, joder, puta, broma. ¡Voy a mear! Quiero que por favor cierren el horto un rato, boludo. ¿Qué? Cierren el horto un rato, boludo. A mí. Yo sé que picar, yo sé que picar, yo sé que picar. ¿Qué querés? Decime porque no sé si lo tengo. Decime que tenés a Wen. No, boludo. Yo tampoco la tengo. No. Ay, ¿por qué? Yo no sé si necesitaban que compre otro chan, boludo. Amigo, ¿cómo puede ser que lleven 80 años jugados sin... ¿Qué baneo, qué baneo? Eh, baneá... Top, eh, mal fight, mal fight, mal fight o gen, mal fight o gen. Pero si está... Dale y Irelia, boludo. Y bueno, pero si no, no baneaba nada. No se me ocurrió otra cosa. Y ya no, ya no. Sí, ya no. Bueno, escucha Nico, ¿te digo lo que tengo? A ver. Aria, Kalia, Nibia, Ani, Aurelion, Casio, Corki, Echo, Fizz, LeBlanc... Si querés, si querés... Bah, es que sacarías Grave, Mid, no sé si tengo... Pero no sé qué sé. Pero vos ya piqué esta. ¿Vos tampoco tenés buen? Ah, es verdad. No, no tengo buen. ¿Yana? Si, Yana. Si, Yana. Malsa, Oriana, Raiz, Ingra, Twisted, Victor, Vladimir, Yasuo, Zed y Zoe tengo la mano. Yana. Amigo, en modo torneo debería darnos todos los champs boludo. Es que no está activada la opción esa para mí. Que Irelia no es top igual Irelia. Igual Paul debería tener todos los champs. No, el tema es que tampoco... Tenemos AP, boludo. Vas contra Gale, vos. Si, ya sé. Pero tampoco puedo piquear una D en ese sentido. No sé, decime... Piquete vos. Ahora me arreglo. Las artilleras de Vangl, los somos de por vida. Uy, qué paja, amigo. No nos desmoralicemos, muchachos. No nos desmoralicemos. Con tranquilidad. Una Ori, Nico. Una Neko. No, me llega muy rápido. Es que me llega muy rápido, boludo. Un Fizz. Fizz, de última. No, no los bajo ellos. ¿Sailas? ¿Sailas tenés? No. 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 No sé qué piquear. No. Decime los AP. Decime los AP. Rápido. Lutz, Blanc, Lissandra, Malsa, Oriana, Raiz, Gladys, Sindra, Mari, Akali. Sindra, 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 Sindra. Amigo, si suapea con Chukako. Chukako Mid. Chukako Mid. Bueno, Nico. Andá top con Mundo. Le controlás las aliadas. Vaya Chukako Mid y yo supo. No. Creo que Asilas lo tenía, pero lo había vendido. No me acuerdo. Irelia me ganaba. Creo. Le hizo bien. Me ganeó casa y me piqué a Galio, blanco. Dejándome si así piqué un Guarapé a mí. Devuelvo. No. Era, 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 era. Se está yendo de mi visión. Se está yendo de mi visión. Se está yendo de mi visión la Irelia. Cuidado. Si, si. Atrás, atrás, atrás. No te pío todavía. Ok. No te pío todavía. No te pío todavía. No. Focus, GK. Focus, GK. GK. Buena, Paul. GK. Listo. Galio, Galio, Galio. Vale, vale. Pegá, pegá, pegá. No se me va alerando. No. Listo le dije G. Muy bien. A ver, yo no quería pelear más si me estaba yendo de gero. No, gato flash. Tengo ulti en nada. Así que lo quiero snipear como un pedazo. Mirá. Pumba. Ah. Gastó ulti flash la Irelia. Que buena diecha mía. No te pido nada. Yo diría que ya se vaya muchachua. La tiramos, lo... No, 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 no. No tengo ulti, eh. No tengo ulti, eh. Creo que no tiene ulti, eh. Corre, 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 corre. Yo tengo toda la... la jungla. Falta un minuto. Así que no voy a estar en un minuto y medio. Estoy yendo, Blinko. No, estoy muerto. Franco, ulti, ulti, ulti. Es real, es real, es real, es real. Bien, salta. Mata. Bien. Váyanse, váyanse. Ojo no. Váyanse, váyanse, váyanse. Bueno, Franco. Mira que no pueden llegar, tranquila, mano. No, no tienen ulti. Eh, necesito que la botlane vaya para medio. Y yo voy para top. Ojo Franco, ojo Franco. Está Serafin ahí, eh. Está Serafin. Ay, no. Iniciala. Ay, no. Iniciala. Ojo, sí, sí. Ojo, sí, sí. El leal estaba por acá, está por acá. El leal, el leal, el leal, el leal. Yo me fue la mierda, no pune. El leal, el leal, el leal. No, me mató. No, no. No, no. No, no me mató. Tanquea, Max. ¿Está el de real atrás de ustedes, muchachos? Si, si, si. No, me dejaron vendido. Bueno, 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 bueno. Paul, pusha. No te pude tanquear, Paul. No lo pensé en el momento. Tranque. Pasa que el Maxi salió del rango de la torre y, bueno, tanqueé la torre. Ay, puta, la Irelia, cómo pica, man. Es que yo pensé que ya salían del rango. Por eso no salí. Tratá de pegarle lo más que puedas a esa torre y corre ya. Ya, ya, ya. Tranqui, 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 tranqui. La podés tirar, la podés tirar. Un, una oleada más. Sí, corre, 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 corre. Se fue para top, se fue para top. Dejamos abierto el Inge. Estoy lleno para mí, porque ni me pueda mostrar. Mirá que yo acá tengo miedo. Yo defiendo bot, tengo TP. Muchachos, están todos. Si, si. Acá hay guard. ¿Tenés lente de visión? Sí. Cuidado, Max. Vamos a limpiar la visión. Acá está Irelia acá. Ah, sí, está acá, está acá, está acá. ¿Vos tenés TP? Sí. ¿Lo podemos forzar esto? A ver, vení, chucaco, vení conmigo. Lo hacemos nosotros dos. Que ellos puyeran. No se muera. No se muera ninguno. No se muera ninguno. No está Irelia. Está acá, está acá, está acá. Vos, vos mostrate ahí, güey. Eh, tiraron la ulti de coso. Ulti. Ojo, estoy lleno. Venga, 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 roten rápido. Vamos lleno, ten cuidado. Están yendo los gordos. Está atrás, llegamos, llegamos. ¡Mate a Slayl, mate a Slayl, mate a Slayl, mate a Slayl! Están los dos solos, están los dos solos. Ahí vino la loca. Estoy lleno. ¿Irelia? No, los que pusieron a Santi. Pega, Paul, pega, por favor. ¡Oh! ¡Sue buenísimo! Ahí, R todo, amigo. ¡Win, win, 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 win! ¡Vamos, vamos, 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 muchachos! ¡Mill, mill, mill, mill! ¡Alguien agarre la bot! La Wave. Yo no, no tengo TP. Amigo, Paul... Ya lo vamos a tener esta Irelia, salen 50, boludo. Amigo, Paul... Paul pegó un montón, boludo. Amigo, no, amigo, es que Paul... ...la mato la... ...la... ...la... Primero ganemos. No, después me hace el beso. Después no echumamos la pizca antes de que todo doble. ¡Ajajaja! ¡Quiero llorar, boludo! ¡Vamos! ¡Win, win, 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 win! ¡Ey, viejo, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, la concha de tu madre! ¡Gané 1.600 pesos! ¡Sí, boludo! No sé de cuánto era, boludo. ¡Sí, Dios, comeme los huevos! ¡Gané, Messi, gané! ¡Tres minutos! Amigos, se fueron al toque, boludo. ¡El Maxi se fue al toque! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, boludo! ¡Quiero llorar, boluda! ¡Es como re! ¡Ah, bien! ¡Vos me dijiste que nunca ibas a hacer nada por jugar al LOL! ¡Mirá, mirá! ¡Gané! 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 ¡Mandale un mensaje ahora, boludo! ¡Este es Paul, Santi y André, Nico! ¡Ahí termino! ¡Voy a cortar! ¡Voy a sacarme una foto con Valenzuela ahora! ¿Le ponemos todo el mejor tipo línea de 3 de febrero, boludo? Yo ya lo tenía desde la primera partida que jugábamos, boludo. ¡Gané! 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 Yo ahora, en un ratito, me voy al tema del casamiento. No sé a qué hora vuelvo. Si quieren ver el bot... ...y después, si quieren ver. Acá, acá. Bueno. Igual se escucha re bajito, boludo. Bueno. Bien, muchacho, bien, muchacho. Me orgulloso de este equipo, de éste lo he juntado. Pues le presento a la veluca. ¡Gané! 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 ¡Habla, chucaco! ¡No, boludo! ¡Es que es una pova! ¡Aaah! ¡Dale, chucaco! ¡Volvé! 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 ¡No, qué van a hacer! ¡No sé! ¡Esperá, esperá, esperá! ¡No sé si era algo cochino! ¡No sé si era algo cochino! ¡Oh, es que no podía poder romperlos, la verdad!